Les tenemos una buena noticia, muy buena noticia, y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije si no están muy lejos, vengan aquí y explíquenos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria. En el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20 por ciento al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20 por ciento en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, adelante, tenemos, presidente, una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente, ya llevamos, es el quinto incremento importante que se realiza en la CONASAMI. Como podemos ver, en el caso de frijol, hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador que gana salario mínimo. En el caso del huevo, de 3.2 a 4.6 y en el caso de la tortilla, de 6.5 a 10.2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política. En 2020, que es cuando tenemos ya este… empezamos este monitoreo, si nos comparamos con los países, con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos, en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido avanzando, hoy presidente, con el incremento para 2023, vamos a avanzar a la posición número 50. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir del año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores, hemos venido recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años. Con el incremento de este año, habremos recuperado el 90 por ciento del poder adquisitivo, comparado de 2018 a 2023. Ese es el informe, presidente. Si le parece bien, por favor, iniciamos con Carazo, por favor, José Luis Carazo, representante obrero. Muchísimas gracias, señor presidente, por recibirnos, por habernos invitado. Nos sorprendió mucho a todos, gratamente, hoy por la mañana. La realidad es que recorrer el mundo que hemos vivido desde hace más de 40 años, desde 1976, para, en primer lugar, para no perder el poder adquisitivo de compra de los salarios y, posteriormente, el apoyo que se nos ha dado para recuperarlo, la realidad es que muchas veces no lo teníamos planeado tan ágilmente. Con toda sinceridad, creo que nos justificarían mencionar tres palabras, precisamente, justicia, reconocimiento y agradecimiento, lo que envolvería esto que ha pasado con el salario. Como ya lo mostraron hace unos minutos, la realidad es que en 2016 teníamos un salario mínimo de 73.04 pesos. Ese era nuestro salario mínimo. Para el 88 amanecemos con… para el 2018 amanecemos con 88 pesos. Ya para el 2019, usted toma con ese salario la administración, para 2019 ya contábamos con un salario de 102. No me voy cada año porque me tardaría muchísimo, pero hoy ver que ya tenemos un salario que rebasa los 200 pesos, que estamos en 207 pesos, sinceramente, para nosotros es motivo, en primer lugar, de reconocer que es una justicia para los trabajadores en México que se vieron rezagados contra todas nuestras contrapartes de todo el mundo. Y como consecuencia, hoy los empresarios también están empujando. ¿Por qué razón? Porque la matemática económica, que a veces es difícil de entender, indica que estos incrementos no se podrían dar, pero con el esfuerzo que ellos hacen y con la certeza de que nosotros tenemos a los mejores productores del mundo, que tenemos la mano de obra más versátil que existe, sabemos que vamos a lograr vencer lo que la economía nos reta. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a pasarle la palabra, presidente, a Lorenzo de Jesús Roel, vocero del sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El sector empresarial va a continuar apoyando este proceso de empoderamiento del salario mínimo general con esta meta que desafortunadamente el tema de inflación que sufrimos en México nos complicó la cifra, pero seguiremos en ese impulso y en este camino simplemente buscar un México mejor, competitivo, y que precisamente no tengamos señalamientos de salarios bajos, sino ir creciendo en esta parte en relación al salario mínimo general. Será publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, será un mandato obligatorio a partir del 1 de enero de 2023. Señalar, presidente, que hay conciencia, hay un compromiso de que podamos llegar al 100% de recuperación en términos reales para el fin de esta administración. Tanto el sector obrero como el sector empresarial han asumido ese compromiso, entendiendo la importancia que tiene para nuestro país el salario mínimo y dejar atrás una política de contención sostenida que nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Así que, pues, agradecer, por supuesto, a ambos, en especial al sector empresarial y a usted, presidente, por su liderazgo, porque gracias a ese liderazgo es que hemos logrado llegar a este acuerdo unánime. Una buena noticia, se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero, pero yo quiero destacar la participación muy especial del sector empresarial. ¡Gracias!